La primera mandataria municipal, Evelín de Rosales, rechazó la medida anunciada por el Ministerio del Poder Popular para la Administración Eléctrica sobre el tope de consumo fijado en 1.200 kilovatios hora. Trejo de Rosales señaló que la alta demanda eléctrica en el municipio obedece a las condiciones climáticas y no a un despilfarro del referido servicio. Alí Rodríguez, yo no sé en qué momento vivió en este país o en esta ciudad, o hace cuántos años vivió, pero él más que nadie debe saber que el Estado Zulia es un Estado sumamente caliente. Cuando tú hablas de 1.200 kilovatios que nos van a castigar, estás hablando de un aumento indirecto, pero resulta que aquí hay mucha gente que vive de una neverita, que vive de un frise, que vive de las lavadoras, porque la gente aquí en Maracaibo tiene lavadoras que las alquila para poder salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? O comemos o pagamos la luz. Simplemente vengan a vivir aquí, vengan a dormir en una casa que los techitos son de aluminio, que los techitos son de lata, donde la gente algunas veces no tiene ni un ventilador. Entonces, vengan a saber lo que aquí estamos pasando. Vengan a padecer 18 horas y hasta 24 horas sin electricidad. Asimismo, la regente municipal anunció el arranque del plan de emergencia de bacheo en la ciudad. En esta oportunidad, desde el barrio Manuel Guanipa Matos, donde se ubica la salida de la ruta número 6. La alcaldesa de Maracaibo mencionó que se colocarán más de 2.500 toneladas de asfalto. Estamos haciendo rutas importantes para que los transportistas puedan sentirse atendidos. Y por supuesto estamos aquí, en esta parroquia, donde vamos a invertir 1.700.000, 1.800.000 para que la ruta de transporte, para que la productividad y el desarrollo de los hombres y mujeres que trabajan en este sector se ponga de manifiesto. Es así como se construye un país, trabajando en la calle, con la gente. Por otra parte, Evelín de Rosales se pronunció sobre los presuntos actos irregulares cometidos por el exsecretario municipal de Seguridad y Orden Público, comisario Edi Ramírez. También anunció la compra de 20 unidades patrulleras para la policía municipal de Maracaibo, las cuales reforzarán la vigilancia y patrullaje de las rutas de transporte público del municipio. Cada quien tiene que responder por sus actuaciones. El comisario hace dos meses, tres meses, que no trabaja en la alcaldía de Maracaibo. El comisario, si tiene algo que responder, debe ser él quien debe responder. Pero todo el que esté aquí solicitado debe ponerse a derecho, porque para eso son los organismos judiciales y policiales. De tal manera que cada quien que responda por su actuación. Estamos comprando 20 unidades de patrulla que se las entregaremos a la policía municipal para que las coloque en todas las rutas de transporte y haga rondas nocturnas, para que cuide las plazas, para que Maracaibo sienta que aun cuando tenemos recortes, aun cuando no tenemos recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para darle respuesta a los ciudadanos maravillosos. Estamos haciendo, tú sabes que todo es un proceso para poder llegar a la compra de las mismas y creo que en menos de un mes nosotros debemos tener las unidades en la calle. Margaret de la Hoz, Alcaldía de Maracaibo.